Nada mal. Devuélvalo. ¿Qué? Lo que sea que le haya robado a mi padre, quiero que lo devuelva. Démelo. No. Por favor. No tengo tiempo para darle la apropiada instrucción. Tuve la apropiada instrucción a los cuatro años. No tengo tiempo para darle la apropiada instrucción. No está mal. Nada mal. Así será un poco más difícil. Señorita No se mueva ¿Entonces se rinde? Jamás Pero puedo gritar Entiendo A veces causo ese efecto No Disculpe Hasta luego, señorita ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? El zorro El zorro estuvo aquí Luché con él Se fue Se fue ¿Lo reconociste? Dime No Pero era joven Y vigoroso Era muy vigoroso, padre Vigoroso Sí Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rápido que no escape! Vámonos ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.